Hola a todos, buenas tardes. Soy Yuritzi Sánchez, facilitadora de Preta en Ineset. Este es un recurso que voy a utilizar con ustedes, alumnos del módulo 4, para la última tarea, que justamente es la que tiene mayor peso, tanto en la calificación como en las habilidades a desarrollar, porque es nuestro proyecto integrador y en él se deben reflejar todas las habilidades desarrolladas a lo largo de nosotros. Para hacer este trabajo tienen que redactar un ensayo. Entonces, bueno, en la sesión en vivo yo les comentaré varios aspectos de qué es un ensayo, cuál es la estructura que deben utilizar. Y en esta sesión lo que vamos a hacer es la lectura en vivo de los cuatro primeros capítulos de las batallas en el desierto de José Luis Pacheco. Entonces, voy a hacer una pequeña prueba de video para asegurarme que estoy transmitiendo por qué parece que no. Bien, como no fue planeada para la clase, se va a transmitir, bueno, les voy a compartir la liga para que puedan escucharlo y los mensajes y comentarios pueden dejarlos aquí mismo o en la plataforma. De eso no hay ningún problema, pueden retomarlos mañana en la sesión en vivo. Entonces, antes de comenzar con la lectura, les voy a poner un pequeño video para contextualizar y les sirve especialmente a los que no viven o no han visitado la Ciudad de México o no conocen un poco de cómo fue antes para tener esta idea del comparativo. No es obligatorio que comparen con la Ciudad de México. Pueden hacer estas descripciones a partir de su propio contexto. Pero, bueno, esto les va a ayudar a tener una visión más clara de cómo el autor hace sus comparaciones en su texto. Entonces, vamos a ver una parte, la primera parte de este video, La Ciudad de México en el Tiempo, y justo nos ubica con los personajes y los escenarios que aparecen en el libro de las batallas en el desierto, la primera parte. Entonces, eso es todo lo que vamos a ver. Si ustedes quieren ver el video completo después, pues aquí les aparece la liga. Si no, mientras nos quedamos con él. Y les dejo el video y regreso con ustedes en unos minutos. José Emilio Pacheco vivió su niñez en una casa de la calle de Guanajuato, en la colonia Roma. Hay un mapa sentimental claramente trazado en toda su obra que se hace más notorio en libros como El principio del placer y Las batallas en el desierto. Es la ciudad que él mismo dejó al descubierto a través del recuerdo. Por estas calles pasaba Carlitos, el protagonista de las batallas en el desierto, un niño que empezaba a dejar de serlo. Hay muchas ciudades en la obra de José Emilio Pacheco, pero la de las batallas en el desierto es una de las más entrañadas. Bienvenidos a La Ciudad de México en el Tiempo. La avenida Álvaro Obregón es uno de los escenarios más memorables del relato. Miré la avenida Álvaro Obregón y me dije, voy a guardar intacto el recuerdo de este instante, porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Esta es una de las frases de Carlitos, protagonista del relato. Entre los inmuebles que sobreviven hasta hoy se encuentra el edificio Cancia, en la esquina con Tonalá. Y en esta toma de los años 30 se aprecia el cruce que colonizaba a unos vasos de la Casa Lava. En el cuadrante de la Roma, la esquina de Tonalá y Colima permanece casi intacta con sus grandes residencias. A unas cuadras, en Córdoba y Tabasco, se encuentra otra de apariencia similar, construida por el ingeniero Gustavo Peñasco en 1917. Volví a ser niño y regresé a la plaza a Jusco a jugar solo con mis carritos de madera. Recuerda Carlitos en un momento de su viaje. Este antiguo edificio de departamentos conserva el mote original de la actual Plaza Luis Cabrera, que en el tiempo de las batallas llevaba el nombre de Plaza Jusco y era un punto de encuentro para los habitantes del vecindario. Al centro de este espacio sigue el mismo espejo de agua y frente a él todavía destaca esta casa de estilonio colonial, construida en los años 20. Este es el Colegio México en Mérida 50, que no se menciona, pero probablemente fue el escenario en el que se desarrolla la historia. Carlitos y sus compañeros juegan a la guerra durante los recreos, según lo describe el autor en otro pasaje. Le decíamos así porque era un patio de tierra colorada, polvo de tesontre o ladrillo, sin árboles ni plantas, solo una caja de cemento al fondo. El joven José Emilio estudió en el edificio de enfrente, que entonces era la secundaria de la misma institución y hoy es la Universidad del Valle de México. El autor aparece en los anuarios que van de 1951 a 1953 y al ojearlos es fácil imaginar a los protagonistas de las batallas en estos patios durante los recreos. Aunque han sido transformados, los rincones de esta escuela e incluso los niños parecen los mismos. Indicada en Zacatecas 120, va por la Compañía de Arquitectura Prunes en 1916 y más tarde la ocuparon diversas escuelas como el Liceo de México. Actualmente es la Universidad de la Comunicación y aquí se firmó parte de la cinta Mariana Mariana de Alberto Isaac, basada en el libro de Pacheco. En uno de sus rincones, Carlitos se puga para declararle su amor a Mariana. En la película de Isaac, Carlitos abandona la niñez en un departamento del edificio hipódromo situado todavía en el número 87 de la Avenida México, mientras que al final de las batallas tiene lugar en Álvaro Obregón e Insurgentes. Así lucía el cruce de Insurgentes Sur y Álvaro Obregón en los años 40. A unos pasos se encontraba la lonchería donde Carlitos por fin se entera del desenlace de la historia a través de su compañero Rosales. La primera edición de las batallas en el desierto cumple 33 años en este 2014. Bueno, hasta ahí nos detenemos porque es justo lo que se ubica en nuestra historia. y ya pudimos observar un poco, ya tenemos el nombre del protagonista que es Carlitos y ustedes ya leyeron algo sobre José Emilio Pacheco en este ensayo de Lona Pacheco. Ella resalta mucho este estilo que tiene de acercarse con los jóvenes, de tener un lenguaje muy familiar, muy agradable. Entonces, comparado con otras obras literarias que parecen más complejas, él tiene un tono más familiar, más coloquial que trata como a una persona que conoce. Bien, tenemos, llego en la escuela, está relatando cosas que se viven durante la infancia de Carlitos y nos da este contexto de decir que él vivió o él estudió frente a esta escuela donde narra todo esto. Entonces, utiliza su experiencia y tal vez sus propias ideas o su propia niñez para relatarnos cómo se vivía en este ambiente. Tenemos entonces tres tiempos. El tiempo de cuando él era, cuando Carlitos era un niño, pero no se relata en ese tiempo, sino que la obra la cuenta después. Ya como adulto, describe lo que vivía Carlitos. Entonces, en cuanto a tiempo, tenemos tres momentos. El momento en el que Carlitos iba a la escuela, el momento en el que nos relata el autor y el momento presente nuestro. ustedes pueden orientarse a cualquiera de estos tres momentos o enfocarse en dos, nada más para hacer las comparaciones. Entonces, vamos a comenzar la lectura. Los capítulos son bastante breves y en cada uno yo me voy a detener únicamente a hacer preguntas de reflexión que los pueden ayudar a elaborar su ensayo. Estoy en la página de la plataforma donde les indica cómo hacer el ensayo solamente para tener una idea de en qué punto vamos a trabajar. El primero, obviamente, es relacionado con los datos, su portada. Y en el segundo punto nos dice introducción, objetivo del ensayo, justificación del tema. Ustedes tienen la libertad de elegir el objetivo del ensayo, si van a informar, si van a contrastar, a comparar, pero si les piden algo que se está evaluando si consultan la rúbrica muy fuertemente, es que ustedes tengan una postura y un argumento. Para hacer eso tienen que partir de una idea que van a respaldar. Por ejemplo, decir que la época de Carlitos de su niñez era mejor que la actual. Que la sociedad tiene los mismos problemas que antes. Que los conflictos entre niños tienen las mismas características o el bullying en la escuela es igual. no importa cuál sea su idea, va a ser una, ustedes eligen la que prefieran, pero la tienen que argumentar y justificar. ¿Por qué eligieron ese tema? Porque me parece que es un tema moderno, novedoso o contrasta mucho con la realidad actual. ¿Sí? Van a buscar la manera de justificarlo. Para que esta elección de temas sea más sencilla, pueden orientarse con lo que hemos visto en las semanas anteriores, en las ideas políticas, filosóficas, sociales. Pueden elegir solamente una. ¿Sí? Las filosóficas. ¿Cómo? ¿Qué pensaban estos niños de la vida y cómo se reflejaba en su juego? Por ejemplo. en las sociales también cuáles conflictos son constantes o cuáles han terminado y no quedan rastros o registros o cuáles impactan en la sociedad actual. O en política. Tienen muchos tallos de política con las personas comparan quiénes están gobernando y tienen una postura frente a la forma de gobierno de estas personas. Entonces, esa es la introducción. Y en el desarrollo pues tenemos muchos más detalles. y yo les hice una pequeña guía que no es tanto una plantilla donde tenemos la carácula introducción y en su introducción este objetivo del ensayo y explicación del tema lo van a hacer en al menos un barco. Después el desarrollo aquí tenemos varios puntos. Esta primera parte es la que yo les digo que pueden hacerlo como ustedes quieran. Pueden hacer un análisis por capítulo por una corriente ideológica contrasten las emociones qué es lo que les hace sentido qué sentimientos les transmite la vida de este niño piensan que se parece a la forma en que ustedes vivieron su educación básica algo así también pueden hacerlo y obviamente se relaciona con las ideas filosóficas. Entonces ustedes eligen cómo quieren hacer su análisis estas son tres opciones que yo les pongo pero pueden hacerlo como ustedes quieran. Aquí al menos tenemos cuatro capítulos y ustedes pueden hacer un análisis por cada capítulo o solo tomar uno de los otros esto ya es totalmente casual y esto es lo que tiene que tener su texto presentar una postura es decir su propio punto de vista su propia opinión y argumentarla ejemplificar ya sea con las condiciones de vida de su comunidad actual con algunas noticias recientes con algún fragmento o cita del libro pero deben mostrar los contrastes comparaciones con ejemplos justificar su opinión estos ejemplos los ayudan a dar una justificación y hacer los contrastes o análisis de las distintas opiniones o versiones que hay sobre una misma idea y las conclusiones ya son a partir de su postura su opinión y su reflexión general en el que demuestran que defienden un argumento entonces ahora entramos de lleno a la lectura aquí directamente de la liga que les envía en en la plataforma si ustedes le dan clic y les aparece este y empezamos aquí en el punto uno capítulo uno es el que vamos a ver el mundo antiguo me acuerdo no me acuerdo qué año era aquel ya había supermercados pero no televisión radio tan solo las aventuras de carlos la cría que está en el llanero solitario la región de los madrugadores los niños catedráticos leyendas de las calles de méxico panseco el doctor y cu la doctora corazón desde su clínica de alma paco maljeto narraba las corridas de toros carlos albert era el cronista de fútbol el mago quien transmitía el béisbol circulaba en los primeros cochos producidos después de la guerra packard cadillac wood trice de amer co y jimson ponte hay dos tramos de soto íbamos a ver películas de errol fin y tion power matines con un con una de episodios completas la invasión de mongo era mi predilecto estaban de moda fin la rondalla la burrita la múcura amorcito corazón volví a sumar en todas partes un antiguo bolero puertorriqueño por alto está el cielo en el mundo por hondo sea el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti fue el año de la poliomelitis de escuelas llenas de niños con aparatos orfotéricos de la fiebre actosa en todo el país se filaban decenas de miles de reyes enfermas de las inundaciones el centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna la gente iba por las calles en lancha dicen que con la próxima tormenta estallará el canal del desagüe y anegará el capital qué importa contestaba mi hermano y bajo el régimen de Miguel Alemán ya vivimos hundidos en la mierda la cara del señor presidente en donde quiera dibujos inmensos retratos idealizados fotos obicuas alegorías del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre caricaturas laboratorias movimientos adulación pública insaciable maledicencia privada escribimos mil veces en el cuaderno de castigos debo ser obediente debo ser obediente debo ser obediente con mis padres y con mis maestros nos enseñaban historia patria lengua nacional geografía del DF los ríos aún quedaban ríos las montañas se veían las montañas era el mundo antiguo los mayores se quejaban de la inflación los cambios el tránsito la inmoralidad el ruido la delincuencia el exceso de gente la mendicidad los extranjeros la construcción el enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos recién los periódicos el mundo atraviesa por un momento angustioso el espectro de la guerra final se proyecta en el horizonte el símbolo sombrío de nuestro tiempo es el hongo atómico sin embargo había esperanza nuestros libros de texto afirmaban visto en el mapa México tiene forma de crinocopia o cuerno de la abundancia para el impensable año 2000 se auguraba sin especificar cómo íbamos a lograrlo un porvenir de plenitud y bienestar universal ciudades limpias sin injusticia sin pobre sin violencia sin congestiones sin basura para cada familia una casa ultramoderna y aerodinámica palabras de la época a nadie le faltaría nada las máquinas harían todo el trabajo calles repletas de árboles y fuentes cruzadas por vehículos sin humo ni estruendo ni posibilidad de colisiones el paraíso en la tierra la utopía al fin mientras tanto nos modernizábamos incorporábamos a nuestra habla términos que primero habían sonado como pochismos en las películas de quintal y luego insensiblemente se mexicanizaban thank you ok guacamara shiraf sorry one moment please empezábamos a comer hamburguesas pastonas hot dogs malteadas ice cream margarina mantequilla de cacahuate la coca cola sepultaba las aguas frescas de jamaica chía limón los pobres seguían tomando tepache nuestros padres se habitaban al highball que en un principio les supo medicina en mi casa está prohibido el tequila le escuché decir a mi tío Julián yo nada más sirvo whisky a mis invitados hay que blanquear el gusto de los mexicanos bien eso es todo el primer capítulo de este libro entonces como lo dice el título está hablando del mundo antiguo es decir del mundo que se vislumbraba cuando él era niño y las predicciones que tenían en ese momento del futuro nos habla del futuro en el en el siguiente siglo en el siglo que ya estamos viviendo y lo que pensaban que iba a pasar todo el trabajo lo van a hacer las máquinas no habrá hambre no habrá pobres seguramente ustedes tienen otros elementos de comparación de predicciones que tenía la gente en otra época para este milenio por ejemplo la historia que seguro conocen todos de volver al futuro tiene creo que el año pasado el antepasado era el que el que aparecía en la película y era una predicción de cómo pensaban que iba a ser el futuro a partir del crecimiento en la tecnología y las expectativas en la economía otra película que también se relaciona con esta idea de las máquinas transformando la sociedad aunque con una una visión un poco más negativa es la era moderna de Chaplin donde hace la semejanza de este hombre que se convierte en una máquina o deja de actuar de forma humanista pierde su sentido de la vida y de la individualidad de la esperanza y se convierte solamente en una tuerca del entramado de la máquina social nos hace una lista como de los programas o las cosas que estaban de moda en ese tiempo los autos que se vendían depende de su edad tal vez ustedes reconozcan algunas de estas y tal vez no conozcan absolutamente nada de esta lista yo los invito a que le pregunten a alguien de su familia de su casa a un vecino al señor de la tiendita si conoce alguna de algo de esta lista las historias del dinero solitario por ejemplo aquí no menciona algo que yo escuchaba de una de mis abuelas que en la radionovela de Calimán que es un poco después de esta lista un poco más o menos entonces tenemos diferentes interacciones y algunas conservan su historia o su su esencia ya no tenemos a la doctora corazón pero también hay programas de televisión que tienen esa idea de buscar a la pareja perfecta entonces eso es en cuanto al entretenimiento a la diversión social a lo que la gente disfrutaba hacer pero también menciona la enfermedad este era el año de la poliomielitis entonces es algo con lo que nosotros mucha gente joven ya no no le tocó vivir pero en otras generaciones pues tan acostumbrados a los niños con aparatos ostopédicos todo el tiempo en la escuela se movían de forma tan habitual que acostumbrabas a convivir con ellos y pues afortunadamente eso es algo que sí ha cambiado tenemos nos está hablando ubicando en el tiempo Miguel Alemán esto ya nos ubica en qué momento se han dado la historia y y no sé si esto les suene la cara del presidente en todos lados retratos idealizados alegorías Miguel Alemán como Dios padre entonces esta adulación pública nos habla del lado político no dice que haya sido un buen presidente sino que estaba presente en todos lados en la publicidad y en vez de decir que qué es lo que hacía por el gobierno su forma de gobernarnos dice esto como esta esta costumbre de hacer que las personas tengan su misión ante el gobierno ante los profesores ante las las demás personas una cadena de de su misión relacionado con la jerarquía debo ser obediente de qué se quejaban los adultos aquí lo está mencionando él como un niño en casión el tránsito la inmoralidad aquí pueden comparar estas ideas de qué se quejan los mayores ahora y por qué creen que algunas cosas siguen siendo pocos rojos para nuestra sociedad para nuestra política en nuestro propio país habla de los ríos en el Distrito Federal aún quedaban ríos sí porque muchos de ellos la mayoría yo creo que ahora están totalmente entubados se veían las montañas relacionados con la contaminación entonces en qué año fue publicado este libro a ver aquí tengo la referencia primera edición en 1981 tiene más de 20 años y aún así hace 20 años ya teníamos estos mismos conflictos en cuanto a la infraestructura la contaminación la inseguridad miseria ¿no? esta palabra miseria enriquecimiento corrupción y miseria para todos los que estamos inmersos aquí en la población general entonces estos aspectos son los que ustedes pueden analizar ya tenemos aquí un poco de de la filosofía y de ideas políticas bastante políticas pueden hacer su análisis de todo el capítulo en un párrafo por capítulo como relacionado con el contenido su postura no van a hacer una síntesis como o una reseña como en la tarea anterior sino a indicar cuál es su postura sobre las ideas ¿sí? en esta tarea no tienen que decir ah pasó esto después esto después otro no sino cuál es su postura frente a las ideas que se expresan en este capítulo por ejemplo ustedes pueden hablar de la era moderna ¿sí? considero que la era moderna permite hacer muchas cosas pero se extrañan otras como esta 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 que menciona el texto entonces vamos al capítulo 2 desastres de la guerra desde aquí ya nos está ubicando en guerra y si recuerdan el video que les pasé las batallas en el desierto se realizan en la escuela que es el patio ellos jugaban a la guerra entonces era tan habitual tan parte de la cotidianidad la guerra esta palabra y este ambiente que como niños también jugaban a ellos era parte de su vida y tenemos también ideas filosóficas sociales y políticas entonces en los recreos comíamos tortas de nata que no se volverán a ver jamás estábamos en dos bandos árabes y fríos acababa de establecerse Israel y había guerra contra la liga árabe los niños que de verdad eran árabes y judíos solo se hablaban para insultarse y pelear Bernardo Mondragón nuestro profesor les decía ustedes nacieron aquí son tan mexicanos como sus compañeros no hereden el odio después de cuanto acababa de pasar las infinitas matanzas los campos de exterminio la bomba atómica los millones y millones de muertos el mundo de mañana el mundo en el que ustedes serán hombres debe ser un sitio de paz un lugar sin crimen y sin infamia en las filas de atrás unaba una receta Mondragón nos observaba tristísimos y preguntaba qué iba a hacer de nosotros con los años cuántos males cuántas catástrofes aún estarían por delante hasta entonces el imperio otomano perduraba como la luz de una estrella muerta para mí niño de la colonia roma árabes y judíos eran turco los turcos no me resultaban extraños como Jim que nació en San Francisco y hablaba sin acento los dos idiomas o Toru crecido en un campo de concentración para japoneses o Peralta y Buzales ellos no pagaban colegiaturas estaban becados vivían en las vecindades ruinosas de la colonia de los doctores la calzada de la piedad todavía no llamaba avenida Cuauhtemmo y el patio ureta formaban una línea divisoria entre Roma y los pueblos Romita era un pueblo aparte allí acecha el hombre del costal el gran rubachico si vas a Romita niños te secuestran te sacan los ojos te cortan las manos y la lengua te ponen a pedir caridad y el hombre del costal se queda con su de día es un mendigo de noche un millonario elegantísimo gracias a la explotación de sus víctimas el miedo de estar cerca de Romita el miedo de pasar en tranvía por el puente de avenida Coyoacán son los rieles y durmientes abajo del río sucio de la piedad que a veces con las lluvias se desborda antes de la guerra en el medio oriente el principal deporte de nuestra clase consistía en molestar a toros chino chino japonés come caca y no me des ajá toro en biste voy a clavarte un par de banderillas nunca me sumé en las burlas pensaba en lo que sentiría yo único mexicano en una escuela de Tokio y lo que sufriría toro con aquellas películas en las que los japoneses eran representados como simios y estipulantes y morían por millares toro el mejor amigo del grupo el mejor del grupo sobresaliente en todas las materias siempre estudiando con su libro en la mano sabía chichiquín una vez se cansó y por poco hace pedazos a dominguez lo obligó a pedirle perdón de rodillas nadie volvió a meterse con toros hoy dirige una industria japonesa con cuatro mil esclavos mexicanos soy de Ergun de Mato soy de la legión árabe comenzaba en las batallas en el desierto le decíamos así porque era un patio de tierra colorada polvo de tesón que o ladrillo sin árboles ni plantas solo una caja de cemento alfombro ocultaba un pasadizo hecho en tiempos de la persecución religiosa para llegar a la casa de la esquina y huir por la otra calle considerábamos el subterráneo un vestigio de épocas prehistóricas sin embargo en aquel momento la guerra cristera se hallaba menos lejana de lo que nuestra infancia está de ahora la guerra en la que la familia de mi madre participó con algo más que simpatía veinte años después continuaba venerando a los mártires como el padre Flor y Anacleto González Flores en cambio nadie recordaba a los miles de campesinos muertos los agraristas los profesores rurales los soldados de leva yo no entendía nada la guerra cualquier guerra me resultaba algo con lo que se hace en películas en ella tarde o temprano ganan los buenos ¿quiénes son los buenos? por fortuna en México no había guerras desde que el general Cárdenas venció la celebración de Sotomía de Sevilla mis padres no podían creerlo porque niñez adolescencia y juventud pasaron sobre un fondo continuo de batallas y fusilamientos pero aquel año al parecer las cosas andaban muy bien a cada rato suspendían las clases para llevarnos a la inauguración de carreteras avenidas presos parques deportivos hospitales ministerios edificios por regla general era nada más un montón de piedra el presidente inauguraba enormes movimientos inconclusos a sí mismo horas y horas bajo el sol sin movernos ni tomar agua los sales traen limones son muy buenos para la fe pasate uno esperando la llegada de miguel joven congruente simpático brillante saludando a bordo de un camión de revilas con su comitivo aplausos confeti serpentinas flores muchachas soldados todavía con sus cascos franceses pistoleros aún nadie los llama guaruras la eterna viejecita que rompe la valla militar y fotografiada cuando entrega al señor presidente un ramo de rojo habían tenido varios amigos pero ninguno les cayó bien a mis padres jorge por ser hijo de un general que combatió a los chisteros arturo por venir de una pareja divorciada y estar a cargo de una tía que cobraba por echar las cartas alberto porque su madre viuda trabajaba con una agencia de viajes y una mujer decente no debía salir de su casa aquel año yo era amigo de jim en las inauguraciones que ya formaban parte natural de la vida jim decía hoy va a venir mi papá y luego ¿lo ven? es el de la corbata submarina allí está junto al presidente alemán pero nadie podía distinguirlo entre las cabecitas bien peinadas con un nace y los toros eso sí a menudo se publicaban sus fotos jim cargaba recortes en su mochila ¿ya viste mi papá en el extensión? que raro no se parece a mi mamá voy a parecerme a él cuando crezca bien entonces en este segundo capítulo tenemos expresado de una forma bastante inocente y natural como la voz de un niño cómo jugaban ellos cómo estaba impregnada su vida con estos rastros de la guerra aunque él mismo afirma que la guerra era para él algo ajeno a diferencia de sus padres que crecieron entre los filamientos y todos los movimientos él lo veía como algo un poco más lejos como algo para jugar y menciona también algunas razas en la escuela que él describe donde él está pues es una escuela de clase media alta y en en sus grupos en sus aulas tienen extranjeros entonces además de de jugar ellos a ser los los participantes de las guerras también había extranjeros que de alguna manera eran tratados como eran tratados como de una forma muy preciosa y tenían problemas entre ellos mismos aunque hubieran nacido en México menciona algunos extranjeros como Toru que es disciplinado es de descendencia asiática sufre bullying por sus compañeros pero también llega el momento que se defiende y después dice que termina siendo el jefe en una compañía con millones de esclavos mexicanos entonces esto es como una un punto en el que convergen los niños para después tomar su posición social ya al trabajar está la ciudad de México y menciona con Temo avenida con Temo como doctores Romita Romita como el punto negro o punto oscuro de este momento está lo peor te roban te asaltan te sacan los ojos si nunca vayas ahí y bueno los temas principales de este capítulo obviamente las burlas el bullying en escuelas el ambiente de juego la idea de la guerra la guerra se ve lejos pero todavía forma parte de su cotidianidad la guerra cristiana ya está alejando ya no como en el cuento del llano en llamas que se está viviendo justo en ese momento aquí ya quedó atrás pero aún así sigue formando parte de su ahora vuelve al punto político al parecer las cosas andan muy bien aquí un poco de lenguaje un poco de lenguaje satírico porque al parecer si eres un niño y lo ves inocentemente pero también hace evaluaciones como van a inaugurar un montón de piedras cosas que no están terminadas aquí el presidente muy guapo con su guardaespaldas y todo eso llega a inaugurar un montón de cosas los obliga a estar bajo el sol no dice que vayan ellos por sí mismos sino que los llevan da la idea de que los llevan a partir de la escuela los llevan a estar bajo el sol sin moverse sin tomar agua para ir a aplaudir a echar serpentinas y confeti en cada una de estas inauguraciones de cosas que ni siquiera están terminadas entonces bien aquí tienen una idea política social ¿cómo se creen que esto sucede todavía en la actualidad? ¿qué opinan? y después un poco de también esta es una idea social ninguno le cayó bien a mis padres porque aquí están estos prejuicios algunos relacionados con lugares y otros con la época es social combatió del otro lado con los cresteros otro porque es una pareja divorciada aquí en la ciudad porque en algunos pasos esto ya es más común no es un tema tabú o que marque a alguien pero en algunos lugares puede ser todavía algún problema otro que su madre trabajaba una mujer no debe salir a trabajar aquí tenemos varias ideas para contrastar cómo ha cambiado el pensamiento social acerca de lo que se puede y lo que no se puede hacer de qué amistades son buenas o qué influencias son buenas y cuáles se deben evitar para tener un buen comportamiento social entonces vamos al 3 Alibaba y los 40 ladrones aquí en la zona política filosofía social era extraño que si su padre tenía un puesto tan importante en el gobierno y una influencia vestida en los negocios si no estudiara en un colegio de medio pele propio para quienes vivíamos en la misma colonia Roma venida a menos no para el hijo del poderosísimo amigo íntimo y compañero de banca de Miguel el ganador de millones y millones a cada iniciativa del presidente contratos por todas partes terrenos en Ejapulco permisos de importación constructoras autorizaciones para establecer filiales de compañías norteamericanas leyes para cubrir todas las azoteas con tinacos de adverso cancerígeno reventa de leche en polvo hortada los desayunos gratuitos en los cuerpos populares facilificación de vacunas medicinas enormes contrabandos de oro y plata y metas extensiones compradas a centavos por metro semanas antes de que se iniciara la carretera o las obras de urbanización que elevarían 10 mil veces el valor de aquel sueldo 100 millones de pesos cambiados en dólares y depositados en Suiza al día anterior de la devaluación aún más indescifrable resultaba que Jim viviera con su madre no en una casa de las lomas o cuando menos Polanco sino en un departamento en un tercer piso cerca del escuelo que raro no tanto si desciendo recreos la mamá de Jim es la querida de ese tipo la esposa es una vieja horrible que sale mucho en sociales fíjate cuando haya algo para los niños pobres mi papá dice que primero los hacen pobres y luego les dan la embolga y la verás retratada espantosa gordísima parece guacamaya o mamut en cambio la mamá de Jim es muy joven muy guapa algunos creen que es su hermana y él Carcía Bayala no es hijo de ese cabrón ratero que está chingando a México sino de un periodista gringo que se llevó a la mamá a San Francisco y nunca se casó con ella el señor no trata muy bien al pobre Jim dice que tiene mujeres que todas partes hasta estrellas de cine y toda la cosa la mamá de Jim solo es una entre muchas no es cierto les contestaba yo no sean así les gustaría que se hablara de sus madres en esa forma nadie se atrevió a decirle estas cosas a Jim pero él como si adivinara la murmuración insistía ve un poco a mi papá porque siempre está afuera trabajando al servicio de México si como no replicaba Alcaraz trabajando al servicio de México Alibaba y los 40 ladrones dicen en mi casa que están robando hasta lo que no hay todos en el gobierno de Alemán son una bola de ladrones ya que te compre otro chocercito con lo que no roba Jim se pelea y no quiere hablar con nadie no me imagino que pasaría si se enterase de los rumores acerca de su madre cuando él está presente los ataques de nuestros compañeros se limitan al señor Jim se ha hecho mi amigo porque no soy su juez en resumidas cuentas el que culpa tienes nadie escoge cómo nace en dónde nace cuándo nace de quién es nace y ya no vamos a entrar en la guerra de los recreos hoy los judíos tomaron Felsalem pero mañana será la venganza de los aros el viernes a la salida de la escuela iba con Jigma al Roma el Royal el Olmori cines que ya no existen películas de Lassie o Elizabeth Taylor adolescente y nuestro predilecto programas triple visto mil veces Frankenstein Drácula el hombre lobo o programa doble aventuras de Birmania y Dios es mi copilota o bien una que al padre Pérez del Valle le encantaba proyectar los domingos en su club vanguardia adiós Mr. Chip me dio tanta tristeza como Bambi cuando a los tres años vi esta película de Walt Disney tuvieron que sacarme del cine llorando porque los cazadores mataban a la mamá de Barbie en la guerra asesinaban a millones de madres pero no lo sabía no lloraba por ellas ni por sus hijos aunque en el Cinellandia junto a las caricaturas del pato Donald ratón Michi pupé y el marino el paja del loco y los bonis pasaban los noticieros bombas cayendo a plomo sobre las ciudades cañones batallas incendios ruinas cadáveres bien aquí tenemos muchísimas ideas políticas y sociales el mismo tema del título de este capítulo el Hibaba y los 40 ladrones esta metáfora sobre las personas que están cerca del poder y toman de él lo que pueden y también el concepto de familia la idea de que la madre de Jim sea la querida de este político como es visto por sus compañeros otra idea social que resalda es que frente a él aunque le hacen bullying lo molestan solamente hablan del señor no de su madre ¿no? tienen dentro de todo su bullying y el molestar a alguien tiene un cierto respeto por la idea materna o por el concepto de madre él compara al final aunque igual lo vuelve a ser en un lenguaje muy sencillo muy amigable como estaban sensibilizados como él lloró cuando murió Bambi pero en cambio no pasa nada cuando decían en las noticias que se enteraban que había bombas cadáveres batallas eso no merecía la comprensión de la gente ni las lágrimas ¿no? ok entonces vamos al último capítulo lugar de medio bueno obviamente la narración tiene más pero donde les piden hacer su ensayo es justamente hasta este capítulo la página 20 que aquí no viene numerada pero en el libro es la página 20 o 21 hasta donde tienen que leer si hasta la página 21 entonces lugar de medio éramos tantos hermanos que no podía invitar a Jim a mi casa mi madre siempre arreglando lo que les habíamos tirado cocinando lavando ropa ansiosa de comprar lavadora aspiradora licuadora y exprés refrigeradora eléctrico el nuestro era de los últimos que funcionaban con un bloque de hielo cambiado todas las mañanas en esa época mi madre no veía sino el estrecho horizonte que le mostraron en su casa detestaba a quienes no eran de Jalisco juzgaba extranjeros al resto de los mexicanos y aborrecían especial a los capitalinos odiaba a la colonia Roma porque empezaban a detestar a desertarla a las buenas familias y en aquellos años la avisaban árabes y judíos gente de sur campechanos yapanicos tabasqueños yucatecos regañaba a Héctor que ya tenía 20 años y en vez de asistir a la universidad nacional en donde estaba inscrito pasaba las mañanas en el fin club y en billares cantinas su pasión era hablar de mujeres política automóviles tanto quejarse de los militares decía y ya ven como anda el país cuando imponen en la presidencia aún sin vivir con mi general Enrique Guzmán México estaría también como Argentina con el general pero ya verán ya verán como se van a poner aquí las cosas en 1952 me canto que con el PRI o contra el PRI Enrique Guzmán va a ser presidente Mi padre no salía de su fábrica de jabones que salgaba ante la competencia y la publicidad de las marcas norteamericanas anunciaban por radio los nuevos detergentes y sentenciaban el jabón pasó a la historia aquella espuma que para todos aún ignorantes de sus daños significaba limpieza comodidad bienestar y para las mujeres liberación de horas sin término ante lavaderos para nosotros representaba la cresta de la ola que se llevaba a nuestros privilegios Monseñor Martínez arzobisco de México decretó un día de oración y penitencia contra el avance del comunismo no olvido aquella mañana en el recreo le mostraba Jim uno de mis pequeños grandes libros novelas ilustradas que en el extremo superior de la página tenían finito las figuras que parecían moverse si uno dejaba cerrar las hojas con el dedo pulgar cuando Rosales que nunca antes se había metido conmigo gritó ¡Hey! miren! esos dos son putos vamos a darle spam a los putos me lo fui encima a golpes pásame a tu madre pinche güey y verás qué tan puto indio pendejo el profesor no se paró yo con un labio roto él con sangre en la nariz que le manchaba la camisa gracias gracias a la pelea mi padre me enseñó a no despreciar me preguntó con quién me había enfrentado llamé indio a Rosales mi padre dijo que en México todos éramos indios aún sin saberlo ni quererlo si los indios no fueran al mismo tiempo los pobres nadie usaría esa palabra a modo de insulto me refería a Rosales como pelado mi padre señaló que nadie tiene la culpa de estar en la miseria y antes de juzgar mal a alguien debía pensar si tuvo las mismas oportunidades que yo millonario frente a Rosales frente a Harry Atherton yo era un mendigo el año anterior cuando aún estudiábamos en el colegio en México Harry Atherton me invitó una sola vez a su casa en las lomas villar subterráneo piscina biblioteca con miles de tomos encuadernados en piel despensa cava gimnasio de vapor cancha de tenis seis baños ¿por qué tendrán tantos baños las casas ricas mexicanas? su cuarto daba un jardín en declive con árboles antiguos y una cascada artificial a Harry no le habían puesto en el americano sino en el México para que conociera un medio de lengua española y desde temprano se familiarizara con quienes iban a sus ayudantes sus prestanombres sus eternos aprendices sus criados cenamos sus padres no me dirigieron la palabra y hablaron todo el tiempo en inglés al día siguiente Harry me dijo voy a darte un consejo aprende a usar los cubiertos anoche comiste filete con el tenedor del pescado y no hagas ruido al tomar la sopa no hables con la boca llena masticas despacio y trozos pequeños lo contrario me pasó con Rosales cuando acababa de entrar en esta escuela ya que ante la crisis de su fábrica mi padre no pudo seguir pagando las colegiaturas en México fui a copiar unos apuntes de civismo a casa de Rosales era un excelente alumno el de mejor letra y ortografía y todos lo utilizábamos para estos favores vivía en una vecindad apuntalada con vigas los caños inservibles anugaban el patio el agua verdosa flotaba mierda a los 27 años su madre parecía de 50 me recibió muy amable y aunque no estaba invitado me hizo compartir la cena que sabillas de ceces me dieron ato chorreaba en una grasa extrañísima semejante al aceite para cocha Rosales dormía sobre un petate en la sala el nuevo hombre de su madre lo había expulsado del único cuarto y bien hasta aquí es donde tienen que leer para revisar su ensayo esta última parte y bueno retoma su postura con respecto a la sociedad al modo de vivir y a las clases sociales tenemos muchas ideas de las clases sociales contrasta a los ricos su estilo de vida el tipo de casa en el que habitan y los pobres en esta pelea también él ofende a un niño y su padre le explica un poco de por qué no insultar a alguien diciéndole indio todos somos indios pero si los indios no fueran los pobres no se utilizaría esa palabra para ofender entonces nos habla de este contexto de esta dinámica en las escuelas y también con su madre esta expresión detestaba quienes no eran de Jalisco los trataba a los demás como extranjeros y odiaba especialmente a los capitalinos ideas políticas como esta que el hermano está a favor de un militar en el gobierno en vez de tener a un civil de presidente y piensa que un cambio de este tipo sucedería como Argentina con Perón ya tienen otro contexto social en el aspecto religioso como la postura de la iglesia frente al comunismo no estaban en contra del comunismo desde la voz del monseñor no nada más de la iglesia sino del centro de la iglesia en México y bueno obviamente el bullying también apareció otra vez en esta parte entonces retomamos la tabla para concluir como pueden observar abundan mucho las ideas políticas sociales filosóficas ustedes pueden hacer un análisis por capítulo o tomar si una de estas ideas les parece más interesante o más fácil de argumentar pueden enfocarse una de las que menciona más es la política entonces pueden hacer este contraste político como va desarrollándose en el texto y la comparación con el México actual pueden también hacer la comparación con una proyección al futuro creen que en algún momento la corrupción y este tipo de problemas que han aparecido desde hace mucho tiempo se modifiquen o cambien o que podríamos hacer para modificar entonces vamos a hacer este ensayo a partir de las ideas expresadas y no de la historia no tienen que hacer un resumen y una síntesis sino mostrar su opinión su reflexión personal a partir del análisis de las ideas que acompañan al texto y bueno yo los invito a que lean el texto completo es muy cortito muy breve tiene 68 páginas nosotros ya llegamos a la a la 21 una tercera parte ustedes lo pueden leer muy rápidamente en una velocidad más rápida o ver el audiolibro completo en youtube hay varios y como lectura terminamos aquí en la sesión vamos a hablar un poco más de la estructura del ensayo la construcción del texto y bueno aquí terminamos únicamente con la lectura si tienen alguna pregunta por favor comentense conmigo y nos vemos pronto hasta luego gracias